Hola a todos, hoy vamos a practicar realizando los ejercicios de sintaxis de lengua de la prueba de Murcia de junio de 2013. El ejercicio se divide en dos partes, comentario de la estructura oracional de una compuesta y función sintática de cinco unidades extraídas de dicha oración. Vamos a ello. Tenemos que colocar el número de la pregunta, el enunciado sintaxis y el apartado A, estructura oracional o B, funciones sintáticas. En este último caso escribiremos también el número de las unidades y las unidades previamente dichas. Además, a qué oración pertenece la función. No utilizaremos ninguna abreviatura al responder. Vamos ya con la opción A. Aquí analizaremos las dos, aunque en la prueba solo hay que optar por una de ellas. En el apartado A basta con decir que la oración compuesta es una subordinada sustantiva. Sabemos que aquí es el sujeto de la oración principal. Nuestra respuesta sería la que aparece ahora en verde. Oración compuesta por una principal resulta insoportable de la que depende una subordinada sustantiva que haya miles de familias bajo la espada de Damocles del desahucio. En el apartado B del ejercicio tenemos que indicar la función de resulta insoportable que miles de familias y del desahucio. Recordemos aquí que el verbo resultar es semicopulativo y se construye con un atributo. Por otro lado, del desahucio funciona como complemento de una locución nominal, espada de Damocles. Y esta sería nuestra respuesta. Resulta núcleo del predicado de la oración principal, insoportable atributo de la oración principal, que nexo solamente porque la subordinada es sustantiva, miles de familias complemento directo de la subordinada, del desahucio complemento de la locución nominal, espada de Damocles. Vamos ahora con la opción B. Aquí tenemos una oración principal, en el mercado hay multitud de cursos, de la que depende una subordinada de relativo. Dentro de la subordinada de relativo hay una subordinada sustantiva cuyo núcleo del predicado es un infinitivo, su función es término de preposición. El caso es que los complementos de régimen que lleva a enseñar van unidos por i y son grupos nominales simplemente porque los infinitivos aparecen con función nominal porque no llevan complementos, a excepción de a hablar en público, que tiene un uso verbal porque lleva un complemento verbal que depende de él. Y aquí se encuentra nuestra respuesta que se limita a señalar que la oración compuesta lleva una principal de la que depende una subordinada de relativo. Aunque sepamos que ésta lleva antecedente, es especificativa y funciona como complemento del nombre cursos. Y ahora vamos al apartado B, en el que destaca el que relativo, que a la vez es nexo y desempeña una función sintáctica en la subordinada, en concreto la de sujeto. Recordemos además que el verbo haber es impersonal en español y solo aparece en tercera personal singular. No lleva nunca sujeto, por lo tanto el grupo nominal que lo acompaña es complemento directo. Siguiendo las pautas que hemos adelantado anteriormente, ésta sería nuestra respuesta. En el mercado, complemento circunstancias del lugar de la oración principal, multitud de cursos complemento directo de la oración principal, que nexo y sujeto de la subordinada, enseña el núcleo del predicado de la subordinada de relativo y a defender complemento de régimen de la subordinada. En definitiva, nos fijaremos bien en los elementos a analizar, para no equivocarnos a la hora de poner su función, colocaremos de forma clara los elementos analizados y no escribiremos abreviaturas. Hasta pronto. ¡Gracias!